¿Hay necesidad? ¿Hay necesidad Rubén? Ninguna Pues claro que sí Ninguna, me encanta Pero vosotros vais a bajar más rápido La bajada de los cojones ¿Qué bajada es esto cojones? Lleva, lleva, lleva La puta resenilla Putos árboles Derecha, ¿no? Pues a la izquierda había otra agenda Me cago en su puta madre Joder, tío ¿Qué equilibrio hay que tener? ¿Qué equilibrio hay que tener? Si llevo los frenos más duros que el rabo Me cago en la puta Tiene un par de pasos ahí Vamos a ir a la monta en bir ebay Tiene el barranco ahí Cuidado con los tiros Antes estaba más jodida Es que aquí cuando llueve siempre cambia Cuando llueve siempre cambia Estropea O a mejor o a peor Pero siempre cambia Bueno, ahora vamos a ver Por qué se llama la manguera Ya, ya la acabo de ver ahí en la entrada Bajada de la manguera En toda la curva, la manguerita Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Piedra! ¡Piedra! Espera, para, para Andrés Que dice que paremos No sé qué quiero ¡Ahí va! ¡Me echaste un huevo! ¡Ay! 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 ¡Qué me echaste un huevo! ¿Te ha pasado? Ah Vale Yo he entendido Espérate, espérate ¡Me echaste un huevo! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ah! No conduzco ahora bien, ¿eh? Con el huevo echafado ¡Pues está para arriba! ¡Meterle! ¡El MTB! ¡Mierda! Yo me he quedado atrás ¡Dale, dale! ¡Ahí están los locales de Benidorm! ¡Y aquí está el paquete! ¡Macho! ¡Había quedado esto épico! ¡Ahí están los locales de Benidorm! ¡Me echaste un huevo, tío! ¡No estoy bien ahora! ¡Eres para abajo en la emails! ¡Shirt! ¡Ser bien! ¡Suscríbete acá! ¡仕ú! ¡Hasta la noche! ¡Suscríbete! 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 ¡No pasa, tío! ¡No descarte! ¡Nada! ¡Buenos días! ¡Qué gusto de la gente joven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llevamos las mismas zapatillas! ¡Hostia! ¡Oh, que vale! ¡Están guapas, hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué guapa, tío! ¡Las zarzas, cojones! 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 ¡Me salgo, me salgo, me salgo! ¡Me salgo! ¡Te falta el freno! Ojalá están freos Vamos, vamos, mister Vea, ¿te más bien? Ahí, ahí, ahí Bueno, esto no es de HMT, ¿no? Esta es la que te lleva No vienen, ¿eh? ¿Paramos o no? Venga, a ver quién llega antes a la meta Venga, venga Vamos, Alfonso Te gana por la pelilla Está guapa, ¿eh? Guapísima Está muy guapa Sí, vamos Bueno, al día de HMT Aquí empieza lo bueno Buah, Alta Bronda, Tres, macho ¿Cómo bajas, cabrón? Macho Parece que eres la senda, tío ¿Habéis que sepa su último colgar con la piedra? Sí Baby, no te flipes, baby, no te flipes Que no llevas frenos, tío, tío Que no llevas frenos Y ahí, ahí, ahí He estalonado ¿Cómo, macho? He estalonado Cago en su puta Sí, sí, sí Está saliendo el líquido, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos a la sombra Y cago en su puta madre Es que me incitas, Andrés, me incitas ¡Vamos, vamos, vamos! para atrás ahí va, ahí va que mal me falta ir adelante me falta ir adelante me falta ir adelante y ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! La lástima es que me ha pegado ahí el destanonado. Lo siento, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que me he envichado ahí. Me he envichado ahí contigo. ¡Vamos! 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 Tengo que echar el pie ahí. Tengo que echar el pie ahí porque no lo ha atrasado bien. ¡Qué cabrónazo! ¡Vamos! 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 Si está la hice el otro día con ellos. Con ellos. No. ¡Con Andrés, Juan y Emilio! ¡Eh! ¡Andrés! Estaba hicimos el otro día cuando nos conocimos. ah ¡Suscríbete! 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 ¡Qué guapa! ¡Eres el amo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Has visto ahí la... He visto la llanta que he rozado la piedra? Digo, pongo el pie ¡Qué buena, eh! Y esto no lo he disfrutado nada más Está tan cansado Quiero lo he disfrutado